hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de rafael de las tortugas ninjas como el frankenstein monster esta es una figura de neka que acaba de salir y no estaba seguro si las iba a comprar pero ahí vi las fotos vi algunos vídeos y yo creo que si se ve bien bien chévere otra cosa que yo siempre les digo es que a mí me gustan esas combinaciones de diferentes productos diferentes franquicias y en este caso están combinando a las tortugas ninja con los monstruos de universo y no dije les voy a dar un chance a estas figuras y acá tenemos entonces a rafael como el monstruo de frankenstein y si se ve bien cool el diseño a ver acá que tenemos más el arte de la caja está cool ahí tienes me utenillo turtles frankenstein monster rafael las frankenstein monster a it's alive está vivo ahí está el gran rafael warning the monster is loose el monstruo está suelto ajá y acá están los otros personajes que van a salir creo que rafael va a salir como igor y este no sé creo que es michelangelo como la momia pero en verdad no sé si tiene sentido que uno de ellos de las tortugas ninjas salga como un personaje de mujer que creo que esta es la novia de frankenstein pero bueno ya veremos qué es lo que sale esta figura viene con varios accesorios manos extras ahí hay sus trinches de rafael y ahí está si se ve bien cool el diseño se ve grande más y entonces vamos vamos a abrir acá este gran frankenstein monster rafael y a ver wow si está nice está bien cool si me gusta para que me encanta el diseño de sus trinches ahí de sus armas si y viene solo con manos extras entonces vamos a sacar todos los accesorios hay para mostrárselos y tenemos sacar acá el personaje y ahí lo tenemos al gran rafael como el monstruo frankenstein y si el diseño está bien cool siempre me olvido que las tortugas tienen solo tres dedos siempre me olvido de ese detalle pero no miren acá el detalle acá de las cadenas esta válvula también me gusta mucho los pies miren ahí los zapatos eso está bien bien cool acá miren tiene una parte de lo que tapa ahí el desagüe de la tapa del desagüe muy interesante también esto no si el esculpido y la pintura es tan chévere si el uniforme que que tiene acá rafael que es obviamente el traje de frankenstein y si a ver ese rostro está cómico me gustaría que tenga también un rostro más una cabeza extra y algo diferente me gustaría sí porque no viene con cabeza extra solo vienen con obviamente manos extras acá ahí haciendo puños pum 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 ahí para agarrar a puñetes y obviamente las manos para agarrar acá sus weapons sus armas y si el diseño de estas armas están bien bien nice me gusta mucho y estas manos si se ven medias raras así en verdad no sé qué pensar no sé si las usaría así pero vamos a ponerle acá sus trinches que yo creo que si van ahí a ver si no me equivoco si ahí va uno vamos a poner el otro ajá y se ve cool así también se ve cool le voy a cambiar las manos a ver para que lo podamos ver con las manos que pueden agarrar acá sus armas sus trinches entonces vamos a hacer eso y ahí tenemos entonces a rafael con sus trinches y me hicieron sufrir un poco para que entre ahí y una cosa que les quería mostrar es acá el detalle de la mano acá de esta mano que obviamente es la cocedura buen detalle esto es lo que hacen mucho estas figuras es el detalle que le ponen y si se le tiene que aplaudir eso acá a la gente de de neka porque no si es un buen detalle obviamente frankenstein está cosido ahí supuestamente de varios de varios seres humanos o en este caso de diferentes tortugas diferentes cuerpos y también lo podemos apreciar obviamente acá en esta mano también la cocedura y obviamente acá lo del cuello también me gusta mucho no sé el esculpido está bien 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 cool y ahora que lo pongo a pensar esta mano que se ve media rara si es como si te estuviera ahí tratando de agarrar o llamar con esta mano que se ve media rara y es a propósito pues porque es un monstruo entonces ahí tiene y yo creo que si lo voy a dejar con una de esta mano así como extendiendo como tratar de agarrar y de repente lo voy a dejar con uno de los trinches no no creo que le vaya a poner acá los puños de verdad no 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 tiene sentido entonces yo creo que vamos a hacer ahora es vamos a ponerle cambiarle de mano de nuevo porque yo creo que así lo voy a dejar pero vamos a apreciarlo así un poco más como se ve si se ve súper cool ahí con sus trinches sí estoy contento con esta figura para que entonces vamos a cambiarle de mano una vez más y entonces acá le he cambiado la mano una vez más y yo creo que así está bien chévere para posarlo con una mano extendida así esa mano media rara y le vamos a dejar ahí uno de sus trinches uno de sus weapons entonces vamos a medir esta figura a ver en cuanto está este rafael frankenstein monster está en sus 7 7 pulgadas 7 y un poquito 6 7 y un poquito más por de esta cabezón que viene a ser casi sus 18 centímetros y entonces vamos a compararlos con otro rafael y acá tengo el otro rafael de neka y si este le lleva una cabeza prácticamente le lleva una cabeza ahí que debe ser obviamente menos de una pulgada así porque en cuanto está este rafael que obviamente también es de neka está en sus 6 6 pulgadas hay sus 6 pulgadas obviamente que vienen a ser sus 15 centímetros casi 16 y estoy muy emocionado que ya van a salir las versiones de la película de secret of us las facturas ninjas 2 estas son de la versión de la película 1 ya quiero que salgan las de la número 2 pero obviamente primero han salido estas versiones de los monstruos yo creo que la siguiente versión la de leonardo va a salir más o menos a mediados de año yo creo si acá tengo otra figura entonces para compararlo acá tenemos al gran toca y estos si están casi del mismo tamaño obviamente el cuello de toca está como saliendo para adelante su cabeza pero no si están casi casi del mismo tamaño esta sí es una belleza de figuras esta de acá la zar y tocar si personajes increíbles de una de mis películas favoritas que es de las tortugas ninjas 2 me encanta mucho esa película la he visto miles de veces esto y si no se acuerdan acá este abre la boca ahí está ahí se está quejándolo está no quiere agarrar a palazos acá al gran rafael como el monstruo frankenstein y si esta figura está chévere hay para la colección para los que sobre todo hay para que los que le gustan las las figuras de meca para los que le gustan especialmente esos match-ups esas combinaciones de personajes que ustedes saben que a mí me gusta mucho acá la tenemos entonces a este gran rafael totalmente recomendado ahí a los fans de los monstruos de universal a los fans de las tortugas ninja a los fans de los productos de meca esta figura está está cool para que entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más y 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